hola qué tal bienvenidos otra vez a Kerbal Space Program vamos a iniciar una nueva misión ya estuvimos en el vídeo anterior fabricando el cohete que nos va a llevar pues al asteroide que tenemos orbitando Kerbin si bien es cierto que he tenido que hacerle unas pequeñas modificaciones dado que el satélite Olympic tenemos que elevar tanta cantidad de combustible que el Olympic no era suficientemente potente a ver dónde tenemos la roseta 2.0 así que le ha acoplado un par de propulsores sólidos que en principio deberían ayudarnos en el ascenso así que bueno vamos a ver si somos capaces de llegar con esto hasta el asteroide y moverlo a la órbita adecuada muy bien pues vamos a la plataforma de lanzamiento vamos a montarnos en el cohete bueno es un cohete no tripulado pero ya se me entiende a ver vale perfecto y vamos a ver porque tenemos el asteroide por aquí que está en una órbita prácticamente polar y nosotros estamos aquí vale solo tenemos que dejar que Kerbin rote un poco para conseguir estar en el lugar adecuado vale aún le falta un poquito a ver vale creo que aquí está perfecto entonces veamos el asteroide está rotando en este sentido con lo cual tenemos que irnos hacia el sur vale está todo listo vamos allá 3 2 1 arrancamos no se puede ver lo que le cuesta de arrancar de subir a lo olímpico por eso hemos tenido que ponerle estos cohetes laterales pero bueno ha liberado la torre así que nos dirigimos rectos por ahora hacia el espacio después en cuanto lleguemos a mil empezaremos a inclinar el cohete para que empiece a tomar la curva así poco a poco y también para apuntar hacia 180 que es hacia donde está nuestro asteroide a ver quieto aquí eso es con la calma tenemos que subir bastante hacia arriba ya que bueno el asteroide está en una órbita bastante alta así que necesitamos mucho impulso vale la retícula amarilla que ya se va desplazando hacia el 180 y vamos a ver los propulsores laterales que ya se les agota el combustible y se están calentando bastante se puede ver aquí como van en rojo pero bueno enseguida nos desprenderemos de ellos así que no hay problema vale afuera y seguimos a boabsiden 27 nosotros nos acercamos a 20 tenemos que seguir subiendo así más o menos en vertical mientras empieza a aparecer el amanecer vale 35 voy a arriesgarme a inclinarlo un poco más vale así con mucha calma porque en este caso no nos hace falta que vayamos a una boabside de 70 podemos ir más arriba con lo cual no hace falta que giremos a la horizontal tan rápido como hacemos habitualmente a ver aquí voy a desplazarme un poco hacia la derecha para que la retícula amarilla pueda ir llegando al 180 vale así a boabside ya acercándose a 70 vale empezamos a ir hacia la horizontal pero sin sin volvernos locos tampoco vale pues más o menos ahí estamos ahora a esperar a que se agote la primera fase soltarla y continuar la combustión con la segunda vale separación y segunda etapa en marcha vale vamos a ver por qué tenemos que hacer aún un encendido fuerte a ver acelerando vale más o menos aquí estará bien dos grados de desviación vale ponemos esto así ya estamos a 83 así que cofía fuera y ahora esperar dos minutos y 40 segundos de encendido es mucho es mucho me da miedo que en algún momento acabemos cayendo en la atmósfera perdón a ver vale de momento parece estar bien marcado llegamos estamos llegando al nodo el apópside está un poco más alto pero bueno también nos acercamos a él prácticamente vamos a agotar todo el combustible de esta segunda etapa así que bueno vamos a tener que ir hasta el asteroide con con la última etapa y con ese mismo combustible tendremos que hacerle el cambio de trayectoria vamos a ir bastante apurados parece que el tema del asteroide nos está causando más problemas de los que te veía vamos a ver minuto y medio para acabar esta fase también a ver si podemos recuperar la primera espero que acabemos a tiempo para para poder hacer la corrección de entrada y demás un minuto vamos pequeño dale duro vale 30 segundos veo que la primera etapa ya empieza a caer 83 creo que vamos a quedarnos en el espacio por poco 20 segundos vamos que tú puedes mierda ha desaparecido la primera etapa no sé si ha desaparecido porque nos hemos alejado demasiado o el juego me la ha petado 9 8 7 combustible ha agotado pero estamos 131 71 y ah no está aquí aún podremos recuperarla si nos damos prisa uff está ya muy abajo 34 está ardiendo a ver dónde están los paracaídas están en el otro lado a ver que no se rompa nada está cayendo sin control bueno por lo menos por lo menos ha sobrevivido a la reentrada muy apurada esta misión vale estamos sobre el agua así que esto ya nos cuenta bien primer paracaídas y allá van los demás ok ahora lo de siempre esperar a que se acerque al agua y activar los últimos cohetes para frenar bueno la verdad pensaba que el juego nos había quitado esta fase pero es que claro hemos tardado tanto en hacer el segundo encendido bueno ha durado tanto que ya prácticamente estaba incinerándose cuando hemos podido tomar el control a ver venga 30 20 10 bueno hemos recuperado la primera etapa al menos algo positivo que nos llevamos que la verdad también ha sido la primera vez creo que ya lo he dicho que poníamos un olímpico que disparábamos un olímpico hacia la órbita polar así que vale esto nada recuperamos 66.000 que buenos son y a ver a ver que podemos hacer con la roseta 2.0 que ha entrado en el espacio por los pelos a ver lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de esto vale tendría que haber creado un grupo de acción para los paneles solares pero bueno ahora ya es tarde vale paneles extendidos a ver que no me aclaro con esta cámara esto fuera esto por qué demonios está aquí vale a ver lo primero cuánto queda de combustible ah no no queda nada mierda es que no quiero gastar más combustible del necesario vale pues en contra de mis principios vamos a abandonar esta etapa aquí flotando ya si acaso no está muy lejos de la atmósfera si acaso ya enviaremos una misión a limpiar más adelante pero bueno quiero librarme de lo del asteroide así que me separo ah bueno espero ahora que lo pienso ah voy a intentar una cosa no sé si me va a salir sí cambiar a ver si yo me pongo tal que así ahora estamos a 71 si yo activo los rcs y hago así cuánto rcs tengo 200 a ver si podemos bajar lo suyo sería hacerlo en el otro lado estamos a 15 minutos no sé si la batería me va a aguantar a ver si pongo esto en modo en modo hibernación perfecto vale pongo esto en modo hibernación para ahorrar batería y ahora vamos a esperar a estar en el apoábside y con los rcs a ver si podemos bajar el periábside para que sea la propia atmósfera la que acabe tumbando a este satélite y así no tenemos que dejar basura en el espacio vale 2 1 estamos prácticamente en el apoábside así que resucitamos la nave vale ponte ahí y al revés vale el periábside que baja vale perfecto bueno pues vamos a conseguir no dejar mierda en el espacio menos mal que le pusimos modificamos el olympic añadiendole baterías nuevas y en este caso para esta misión extra de rcs pero bueno aunque no lleváramos el extra de rcs me parece que habríamos podido hacer este este truco pues menos mal una misión que está teniendo muchas complicaciones pero que bueno parece que poco a poco las vamos resolviendo aunque mi mayor duda ahora mismo es si vamos a poder mover el pedazo de asteroide hasta Minus si no bueno al menos será cuestión de corregir la trayectoria del asteroide y enviar otra misión más adelante para para acabar de rematar pero si la verdad es que me está trayendo más dolores de cabeza de los que me pensaba vale quiero dejarlo alrededor alrededor de los 20 kilómetros sé que va a ser un poco rayante pero a partir de los 20 ya la atmósfera puede hacerlo descender si no va a necesitar a 50 la atmósfera aún es un poco ligera necesitará algunas pasadas 20 kilómetros bueno 50 si no estoy pensando que esto puedo hacerlo después vale voy a dejarlo aquí a 49 voy a quitar voy a ponerlo otra vez en invernación en caso de que tengamos que hacer otra maniobra en el futuro y me voy a ir con con la roseta que es lo que nos importa de verdad y ya si nos sobra tiempo veremos cómo se estrella esta fase y si no lo hacemos en otro vídeo y tan amigos vale vamos a ver tenemos al asteroide desviado 2.6 grados estamos justo ahora en el nodo así que tendremos que hacerlo en el otro aquí en el descendente veamos vale uipa quito 0-0 son 104 ya me cascan 18 segundos vale dentro de 15 minutos así que encender a menos 9 no sé si veremos desaparecer a a la segunda etapa en su descenso hacia la atmósfera vale sigue estando por delante de nosotros 9 minutos para el encendido vale entiendo que esto ya debería estar tocando la atmósfera no sé si se puede ver desde aquí la tasa de degradación está en 49 pero me parece que lo dicho no se puede ver la tasa de degradación a ver un minuto y medio para la maniobra vale estamos ya casi listos rozando el menos 9 y allá vamos vale completo ahora deberíamos estar en 0 0 mira aquí ya está volviendo a elevarse lo que quiere decir que con el roce atmosférico que le habíamos dado no es suficiente a ver aquí tenemos que subir esto eso es y ponerlo por aquí para que ya crucemos la órbita del asteroide después habrá que darle un impulso para encontrarnos con él vale 2 minutos 30 4 segundos de maniobra cálculo sencillo nada me seguía mosqueando esto que se quede por aquí pero bueno al menos está en contacto con la atmósfera así que tarde o temprano acabará cayendo a ver ese menos 2 vale ahora ok completo no sé si ha quedado todo lo bien que esperamos sí creo que podemos darlo por bueno vale pues ahora tendremos que venir aquí y empezar a hacer maniobra a ver vale si venimos hacia aquí no vale tiene que ser tiene que ser por aquí y después cuando nos encontremos con él pues acabar de hacer el resto 9 8 3 4 0 4 perfecto vale 1 minuto 41 eso son 101 segundos dividido entre 100 pues a 50 ok nos movemos a la posición a ver nos vamos a gastar 600 nos quedarán 5000 y pico pero que con el asteroide a ver espero que nos queden unos 800 metros por segundo para jugar con el asteroide si no estaremos jodidos vamos allá menos 50 segundos vale ya casi lo tenemos vale allá vamos aumentando nuestra velocidad para ir a la caza del asteroide a ver si podemos enviarlo a Mimus de una vez vamos a gastar Gracias por ver el video. Vamos pequeño, solo quedan 20 segundos. Vale, apagado. A ver dónde nos sitúa. 17,6. Corrijo con los RCS. 1,8. 1,0. 0,4. Perfecto. No sé si abriría el gancho. Vale, a punto de encuentro dentro de dos horas. Vale, pues vamos a acelerar. Ah, es verdad que aquí llevábamos una antena en algún sitio. Aquí. Desplegar antena. Más que nada que no tengamos problemas de comunicación. ¿Por qué demonios se me ha movido esto? 56. ¿Por qué 56? No lo entiendo. Estoy parado. No entiendo nada. ¿Por qué se me ha movido? Sí, con lo bien que lo había dejado. Bueno, no pasa nada. Vamos a esperar hasta acercarnos. No sé a que el juego me esté trolleando. Si no, a ver, tenemos el otro punto de aproximación, que son 14,6, que está mejor. Podemos encender aquí y... A ver si hago así. 11 kilómetros... 10... Quita. 7... 3... 5... Aquí ya demasiado. Vale, a ver, creo que lo que voy a hacer es aquí igualar nuestras velocidades y con los RCS tengo 200. Vale, intentaremos acercarnos poco a poco. Quedan para este momento 46 minutos. Vale. Manos a la obra. De hecho, por aquí viene el asteroide. A ver, 30... O sea, ahora aquí las cosas se van a empezar a acelerar a medida que vayamos hacia abajo. Abajo... Que de todas maneras, a ver, porque esto de aquí sí me sigue... Me sigue trolleando. A ver, vamos a esperar a que estemos en el primer... Sí, aquí estamos separados. O sea, no es una troleada... Bueno, el juego me ha troleado porque... La previsión era que estaríamos a 400 metros, pero bueno... Objetivo... Vale, correcto... Ahora vamos a esperar a estar a 14 kilómetros... 14,6 kilómetros. 14,6 kilómetros. Vale. Pues nada, aceleramos un poco más el tiempo. A ver, ojo... Que ya casi estamos ahí. Vale, son 241. Es bastante velocidad. Ya hemos gastado bastante combustible. Bueno, de momento sigue acercándose. Lo que no sé es cuánto tiempo me llevará a hacer esta maniobra. 9 kilómetros... O sea, la verdad es que no ha estado muy afinado el ordenador al calcular las rutas de aproximación. Vale, creo que tendría que ser puerto. Manos a la obra. Motor en marcha. Y pues parece que nos vamos a quedar en ese 6,7, 6,8. Vale, igualando velocidad. Vale. Ok, frenado. Bueno, más o menos. Ahora tenemos que apuntar hacia el objetivo. E ir con los RCS. Estoy pensando si darle un toquecito de motor. A ver, un segundo, que no tengo claro. A ver, ahora tengo que ir hacia arriba. Buah, es que estamos bastante... 6,9. Necesitamos... Estamos bastante lejos. A ver... Aquí. Lo que queremos es igualar la órbita. No, no, la estoy liando. A ver, aquí. Eso es. Vale, 4,8. Está bien. Vale, en principio haciendo esta maniobra en el momento adecuado debería servirnos para alcanzar de una forma más eficiente al asteroide. A ver, vamos allá. Vale, 0,0. Estamos a... Bueno, espera, que tengo que quitar esto. 4,7. A ver si puedo mejorarlo. No. Vale, con estas correcciones llegaremos a estar a 2 kilómetros suyos. Vale, pues creo que vamos a dejar... Vamos a dejar el vídeo aquí. Y en el siguiente continuamos. Y a ver si conseguimos cazar al asteroide, ahora que ya nos hemos puesto a su misma velocidad y en su misma órbita. Pero bueno, no va a ser fácil mover este trasto hasta Mingus. De hecho, primero tenemos que acoplarnos a él y después a ver si podemos llevarlo hacia la pequeña luna. En fin, lo dicho, lo dejamos aquí y a ver si acabamos con esta misión ya en el próximo vídeo. Hasta pronto.